A ver si no quieres, yo no te miro a la cara ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos de vuelta a un nuevo video de Fortnite en el que os traigo un mapa espectacular. Aquí arriba tenéis el nombre del mapa. Creo que es algo muy famoso lo que es la historia o algo así. La verdad que yo no la conozco, pero si alguien sabe más acerca de todo esto, por favor, háganmelo saber en los comentarios para saber de qué va exactamente. Así que tenemos por aquí una breve introducción al mapa. Dice cuando encuentras una fábrica abandonada en el bosque, tú decides entrar, pero lo que encontrarás dentro convertirá tu vida en una pesadilla. Está muy, pero que muy guapo y como os digo, mucha gente lo está jugando. O sea, tiene 2600 jugadores ahora mismo. Así que vamos para adentro y lo probamos. ¡Uf! Nada más entrar esto... Vale. Ok. Dice que le subamos el audio. Vale, voy a subir el sonido entonces. Bueno, esto es increíble. Esto es espectacular. La introducción al mapa, ¿eh? 11 y 11 de la noche. ¿Qué? Yo ahora mismo estoy tocando nada de gente. Ostras, esto parece un juego de historia que no sea Fortnite, ¿eh? O sea, es increíble. Eh... Tengo un poco de miedo, ¿eh? No lo voy a negar, pero un poco... Un poco de miedo. ¿Qué? Vale, tengo una linterna. Estamos en el bosque. ¡Wow! Increíble como se escuchan las pisadas. Increíble como se ve todo. No sé nada del mapa. Os lo digo completamente en serio. Sin más, he visto que estaba como en tendencias, que mucha gente no estaba jugando. Vale, por aquí no nos deja ir. Ah, está. Ah, vale. Ahora se pone a llover. Nada, genial. Increíble. Justo, justo lo que yo quería mojarme. Si me estoy mojando, me tendré que meter aquí a remojo, ¿no? Para que no nos... Mojemos demasiado el culillo. ¿Por aquí puedo subir? No, por ahí no se puede subir. Vale. Vale, aquí está la fábrica y esto se podrá activar. Vale, energía activada. Se abre la puerta. Claro, porque está lloviendo y me tengo que... Me tengo que esconder. ¿De qué? De la lluvia. Ah, bueno, ya ha parado de llover. Pues ya me puedo ir a mi casa. No, hombre, no. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Ah, esto está... Se ha destruido. Oh. Y lo típico, ¿verdad? Tú vas por el bosque, escuchas gritos y dices me voy a meter. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Por qué me he metido en este mapa? Si es que no lo entiendo, ¿eh? Con lo poco que me apetece a mí pasar miedo. Vale, por ahí no se puede ir. ¿Qué es esto? ¿Ese señor está muerto? ¿Hola? ¿Está usted bien? Me cago en todo, de verdad. Me cago en todo, de verdad. ¿Qué? ¡No tenía que entrar! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otro muerto aquí? Si tú estás leyendo esto, por favor... No hagas... Ahí donde el look... Ah, nunca le tuve que mirar... O nunca le tuve que mirar la cara, ¿no? Algo así. Nunca tuve que ver esa cara. Creo que pone. Ah, y por eso llevaban cascos de estos. Igual no, para no mirarle la cara. Bueno, no, tampoco le funciona demasiado, ¿eh? Tampoco le ha servido de mucho no mirarle la cara. ¿Qué hago? Entro por aquí, ¿no? A ver, apetecerme no me apetece. O sea... Es mejor... Eh... It's dark... Esto está oscuro. Vale, como que encienda mejor la luz por aquí, ¿no? A ver, no sé mucho inglés. También te digo... Igual estoy traduciendo algunas cosas que están mal traducidas. Lo siento, ¿eh? Además, estoy traduciendo bajo la presión del miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Hay gritos por la derecha. Esto no se puede activar, ¿no? No. Hay una llave. ¿Cómo entro? Vale, habrá que activarlo. Con esto, quizás. Vale, lo encendemos. Y se abre la puerta. Perfecto. Tenemos una llave. La llave verde. Uh, esto me recuerda mucho a Resident Evil, ¿eh? O sea, me parece increíble que esto en Fortnite se esté haciendo. O sea, me parece una locura. Abrimos la puerta. Es que en verdad no me apetece pasar miedo. Si es que no tengo ganas. Si es que no sé por qué entro al mapa. Ahí hay un dibujo. Bueno, varios dibujos. Muchos dibujos. Te odio, ¿no? Sí, odio... O odio a esto. Te odio a ti. O sea... Odia... Odia las caras, ¿no? Odia mirar a la gente a la cara. Odia... Odia que la gente le mire a la cara. ¿A dónde quieres que le mire? ¿Amigo? ¿Al culillo? A ver, si no quieres yo no te miro a la cara. Yo... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! De verdad, debería activarme el pulsómetro para estos vídeos, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Debería activarlo. Os lo prometo que esto no ha sido broma, ¿eh? Os lo prometo que esto no ha sido show ni hostias, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Va! ¡Uf! Me duele el corazón, ¿eh? De verdad, ojalá hubiera sabido que me iba a asustar tanto para traerme el pulsómetro este para que veáis el corazón, ¿eh? Ostras, 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 que casi me da algo, ¿eh? Ostras, que casi me da algo, ¿eh? ¿Cuándo se acaba el mapa, tío? ¿Me lo puedo... ¿Se puede acabar ya? I need to open... Yo que sé, no sé ni lo que necesito. ¿Una herramienta o yo que sé? Es que no sé lo que necesito. Yo no lo sé. Tengo miedo. Vale. Necesito... Vale, la tarjeta rosa, ¿no? Creo que es. De ping. ¿Qué cojones, qué cojones, qué cojones, qué cojones, qué cojones? Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ah! Ah, no, que estamos... Vale, no se escuchan pasos. Vale, tengo el destornillador. Vale, eso era lo que he necesitado. Un destornillador. Como cuando la profesora pone el listening en la clase. Es que se escucha muy bajo, gente. Bueno, una radio. Básicamente una radio, gente. Tampoco nada muy interesante. La radio dice que salgamos de aquí y que nos van a matar. Me duele el corazón, eh. No sé si... No sé, no sé, no sé. ¿Esto se puede abrir? Ah, no, esto es la llave rosa esa, ¿no? Vale, vale. ¿Y para qué quería el destornillador? Para esto, ¿no? Ah, qué bien. Lo estoy pasando mal, eh. O sea, no lo digo en broma. Lo estoy pasando bastante mal, eh. Diría que hacía tiempo que no me asustaba tanto con un juego. Va a salir, va a salir seguro, va a salir seguro, va a salir seguro. ¡Ay! Ah, bueno, vale. Ah, y tampoco va a salir... ¡Ah, que está aquí! Es que mal rollo da el tío este. Si le miras a la cara le duele, ¿no? Ah, vale, tienes que mirar a la cara, entonces, ¿no? ¡Ah, no, cómo! Le miras a la cara, te arranca la cabeza. Se lo ha comido. El siguiente soy yo. No sé ni por dónde voy, ni por dónde vengo. Ni a dónde voy. ¿Será por aquí abajo? Es que me he perdido ya, eh. Madre mía. Oh, bueno, que también te... Que esto es un laberinto. Esto es un laberinto. No sé ni por dónde ir. ¡Mira la ping! La ping llave está. Es que, es que, es que, es que... Os lo digo en serio, eh. Mal, eh. Lo estoy pasando mal, eh. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda de juego, tío? Dime que está en la final. Dime que estoy a... He ganado, he ganado. Me voy. Ya está, ¿no? He ganado. Me voy. Es como grita ahí la gente, ¿no? Y quiero que es yo donde grita la gente, ¿no? Tío, me duele el... Hostia, eh. No puedo jugarlo, eh, gente. Os lo digo en serio, eh. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Necesito cinco... Cinco de esto. Vale. Necesito cinco fusibles. Para encender la energía de esto. ¿Pero esto lo puedo encender? Vale, sí. Vale. ¿Y esto se puede abrir? Todavía no. Vale. Eh, me duele la... ¡Uf! Qué asco, de verdad. Qué asco de juego. Qué asco de juego. Qué asco de todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Vale. Necesitamos cinco fusibles. A ver, cinco fusibles se encuentran fáciles, ¿no? Cinco fusibles. Pues uno... Uno aquí. Uno aquí tiene que haber. Aquí hay uno. Vale, uno. Abro esto. Perfecto. Tío, tan grande es esto. Qué barbaridad. También ahora necesito la esta azul. Qué locura, tío. Qué locura. Qué locura. ¿No me puedo ir ya a casa? Mira, esto se puede aquí abrir, ¿no? ¿Qué hago? Le enciendo, le apago. No sé qué hacer. La apago, la apago. No sé qué tengo que hacer. La verdad, yo la apago. No me dejan irme, gente. No puedo hacer nada, ¿eh? Coro por tu vida. Pero, ¿qué voy a correr si... Pero, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Qué vida si estoy muerto? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Pero por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Qué he hecho, qué he hecho mal, qué he hecho mal, qué he hecho mal? ¿Qué hice ahí? Safe here. Vale, me meto ahí, me meto ahí, me meto ahí, me meto ahí. Por aquí no puedo entrar. Vale, 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 vale. Se la he liado, se la he liado. Se la he liado. Se la hemos liado, se la hemos liado. Se la hemos liado. Por ahí no nos encuentra. Tío, ¿cuánto le queda al juego, por favor? Quiero que se acabe ya. Vale, ¿y ahora? La llave azul, tenemos la llave azul, tenemos la llave azul. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Y con la llave azul... Pero es que la llave azul era en el inicio. Si me va a volver a pillar el loco este. Vale, activo esto. A ver, imagino que esto tenía que pasar, ¿no? ¿Se imagino? Mira, ahí hay otra batería de estas. Vale, y para esto... Esto no se puede abrir. Vale, abro esto. Doy la energía. ¡Qué guapo que está el mapa, tío! Y qué mal lo estoy pasando. La madre que me parió. Activo esto. Cojo la linterna. La linterna, no, la energía. ¿Y ya? ¿Ya me puedo ir de aquí? Vale, ya me puedo ir de aquí. Vale, y ahora voy a mirar por la derecha. ¡Vamos a puto! ¿Viene o no viene? Me he encerrado, me he encerrado, me he encerrado, me he encerrado. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Corre, 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 corre. Vale, está ahí, está ahí Abrimos Ábrete, ábrete Vale, tengo tres Qué bien está hecho el mapa, por Dios No me lo creo, tío No paro de dar vueltas en círculo Pero es que está ahí Tengo que pasar por esa zona Su madre, su madre, su madre, su madre, su madre Vale, vete, aquí dentro Apago la luz Igual solo quiero un amigo Y ya Nos acercamos Le damos la mano y ya ¡Tu madre te va a dar la mano! ¡Qué tengo el culo! ¡Qué tengo, qué tengo, qué tengo, qué tengo! ¡Aquí, aquí hay otra! Grande, 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 grande Tenemos la cuarta Tenemos la cuarta Me falta una Me falta una, me falta una Pues... No sé dónde está la última, gente La última batería... A saber dónde está No tengo ni idea, ¿eh? No me lo puedo creer ¿En serio está aquí? ¿Y por aquí no he pasado yo? Vale, última batería ¿Esto lo puedo activar? ¿Lo puedo activar? Vale Se abre esto Nos abre otra puerta Y ahora te... ¡Ah, que está aquí al lado! ¡Grande! ¡Ostras, hemos cogido la última batería! ¡Perfecta, perfecta, perfecta! O sea, la última batería estaba al lado de esto ¡Grande! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dime que se acabó! ¡Dime que se acabó! ¿Sí? ¡No! ¡No, para allá no! ¡No puede ser! 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 ¡Esto está cerrado! ¡Ah, no! ¡Está abierto! ¡Está abajo en la derecha! ¡Ah! Esto tenía que pasar, seguro Esto tenía que pasar, ¿eh? Esto tenía que pasar Quito la cámara un momento Porque si no, no veis esto de aquí Está algo así como Eh... Que SCP-0196 Eh... Como que te eliminó a ti Eh... O sea, me mató, básicamente Y escapó del sitio La Fundación SCP-0196 Finalmente logró neutralizarlo Después de varias semanas de seguimiento Pero durante esa cacería Eh... Causó mucho daño Y muertes En todo el mundo Bueno, al menos Por el lado bueno Han conseguido neutralizarlo Han conseguido neutralizarlo Han acabado con él Oye, muy guapo el mapa Espectacular 10 de 10 Está... De verdad que increíble Pero qué miedo He pasado, ¿eh? O sea, qué miedo He pasado con esto, ¿eh? O sea, de locos Espectacular Chicos, si os ha gustado el vídeo Como siempre Solamente os pido Que dejéis muchísimos likes Yo me he asustado muchísimo Pero... Espero que ahora ya me haya decidido la pena Mientras que vosotros lo hayáis pasado bien Es lo importante Un saludo muy grande para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ciao!